Todo que sea por ese amor Todo que sea por ese amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Todo que sea por ese amor Ese que quiero sin temor Con ganas, con pasión Conociendo a ti Todo que sea por ese amor El que que brusca Son dolores dulces Queriendo ni me gusta Si tú te vas Yo te juro que no volveré Si tú te vas Yo te juro que no volveré Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y ese tiempo que se encaje de decir Si eres mía eso es lo que es para mí Si tú te vas Yo te juro que no volveré Si tú te vas Yo te juro que no volveré Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 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 A ver señoras y señores Se van a aplaudir el chingado Está muy frío, ¿qué pasa? No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 No vuelvas más Mentirosa No vuelvas más Mentirosa No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.